Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Felices de poder darle la mejor de las bienvenidas hoy a Une Educativa. Le presentamos a continuación este video ilustrativo se trata del Moda Green 2018. La Universidad Nacional Ecológica por décimo año consecutivo organizará el Moda Green 2018. Este es un evento singular y único en Bolivia. El evento es completamente ecológico y funcional donde se busca retar a los diseñadores de moda a crear propuestas ecológicas en material biodegradable y reciclable. Mostrando diferentes opciones de vestir y que sean amables con el medio ambiente. En el Moda Green se diseña ropa orgánica biodegradable y reciclables, como ser telas libres de químicos que no contaminen el agua ni el aire, que protege el suelo, reduzcan residuos, ahorren energía y previniendo el calentamiento global. Comprometidos con brindar un buen espectáculo gratuito para todos los visitantes, este año la dirección del evento estará a cargo de Sixto Nolasco, mismo que nos brinda detalles del Moda Green 2018. Nuestro invitado panelista hoy es el responsable de todo este gran movimiento de Moda Green 2018, se trata de Sixto Nolasco, que estará acompañándome en breve para desarrollar la entrevista y darnos algunos detalles de lo que acontecerá a la fecha, quienes participan, etc. Bienvenidos todos, denle volumen a su televisor, comenzamos. ¿Cómo están mis estimados amigos y amigas? Nuevamente encontrándonos en esta subcapsula jurídica, conociendo nuestras leyes de la Universidad Nacional Ecológica. Hablaremos sobre el principio de responsabilidad en la administración de justicia. Empezaremos diciendo que los magistrados, jueces, funcionarios judiciales, todos ellos, son responsables por los daños que causaren a las partes litigantes, por delitos, culpas, errores inexcusables en la aplicación de la ley, por lo que deben responder penal y civilmente y sin distinción de ninguna jerarquía. Deberán asumir sus responsabilidades por sus acciones o por sus omisiones y rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, por el desempeño de sus funciones y los resultados obtenidos por el mismo, siendo obligación de estos, al asumir sus funciones, conducirse en forma correcta, transparente, eficaz, eficiente, para lograr una justicia pronta y oportuna. Porque cuando la ley no es pronta y oportuna, cuando la aplicación de esa ley no es pronta y oportuna, entonces no es justicia. Agradecida infinitamente por la atención dispensada, hacerles recuerdo que estamos inscribiendo en pleno centro de la ciudad para la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Ecológica. Los esperamos en la Alameda Potosí, entre la calle Saavedra y la Moldes, número 660. Los esperamos. Lo mío es salvar vidas, por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica, mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE, somos calidad académica. La UNE, somos estudiantes de la Universidad Nacional Ecológica y nuestra universidad está participando de la convalidación del MERCOSUR. Este proceso garantiza la calidad de la institución, ya que tener el título MERCOSUR nos beneficia como profesionales iniciantes. Teremos mayor facilidad para exercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte del bloco. La convalidación del MERCOSUR beneficia todos nosotros. La Universidad Ecológica, ella pensa en el profesional y ella pensa en tu futuro. Señoras y señores, les agradecemos infinitamente esto que nos une todos los días. Sabe usted que este espacio es de la Universidad Nacional Ecológica y este hecho el deber cumplido hoy día muy especialmente con un programa con un invitado. Señoras y señores, en UNE Educativa hoy, Sixto Nolasco, este gran hombre que es referente de moda, de belleza, además de que nos alegra tenerlo mucho porque hoy presentamos el Moda Grimm 2018 aquí y el denominado este año Paraíso Terrenal. Bienvenido a Sixto, estás en tu casa. No, antes que te dame darte un beso porque la verdad que ya tengo por primera vez a tu programa, ver guapísima, guapísima. En televisión la verdad que es raza, pero en personas otra cosa como es maravillosa. Me encanta, ahora estoy feliz porque a mí me encanta rodearme de mujeres bellas, entonces yo creo que eso es parte de... No, contentísimo, de verdad contentísimo. Primero agradecedísimo a la Universidad Nacional Ecológica por la segunda oportunidad que me están dando para hacer el Moda Grimm este año. Yo lo monté en el 2016, el 2017 por cuestión de fechas y todo eso, los viajes que yo tenía pues no pude cumplir. Porque a mí me gusta hacer un show que sea como que remontado, pero las fechas no me daban el año pasado, tuve que pasar y este año otra vez estamos recogiéndolo y va a ser espectacular. Va a ser un evento, obviamente con la finalidad de siempre de concientizar a las personas, de saber a las personas que no pueden seguir votando porque la madre naturaleza o la pachamama, como le quieran decir, hay que cuidarla. Entonces eso es lo que me encanta de este desfile que no es un desfile común y corriente de lentejuelas y cristales, aunque van a haber un montón de brillo, pero la finalidad es a concientizar a las personas de que tenemos que reciclar, tenemos que aguantar las toneladas de basura que tiramos todos los días en el mundo porque si no nuestros nietos no van a disfrutar un país divino o un planeta divino. Bueno, yo creo que el objetivo muy claro de lo que es el Moda Green 2018 y de tiempo para acá que se viene desarrollando, el mensaje es muy claro, ecología ante todo, el tema del reciclado, el tema de que todos podemos poner nuestro granito de arena porque yo no puedo ser todo Santa Cruz, por supuesto que no, pero dentro de lo que es el marco de tu comportamiento, tu conducta, ya estamos haciendo algo, ¿no es cierto? Y que todo lo que tú haces se refleja, primero se refleja en tus familias o tus hijos ven que tú estás botando las basuras en el sitio correcto, después se refleja en los vecinos, los vecinos en contra, mira, si ya no tira el vaso ahí afuera, déjame tampoco tirarlo y cuando tú vienes a ver la comunidad es como una fiebre, se contagia, es una fiebre de querer de verdad cuidarlo de nosotros y por eso te digo, yo ciegamente cuando me llamó David, a quien le agradezco muchísimo para retomar otra vez el Moda Green, le dije, mira, yes, yes, sobre todo porque yo estoy muy metido con lo que es la industria textil boliviana, entonces entiendo que hay dos millones, dos toneladas de basura diaria que se sacan simplemente de la fábrica, entre telas que no usan y lo que se dañan, cierre, botones, todo eso van botando y lo que hacemos con esa basura, yo vengo otra vez con el concepto de que tenemos que buscar materiales que se puedan reciclar, pero también ropa que al final la puedas usar tú, puedas comprar y decir, sabes que mira, me gustó el vestido y está bien, tiene un plástico, que se yo, pero un vestido que es bien ponible y eso es súper necesario para esta versión sobre todo. Lo que me gusta de Cicto es que yo puedo tener esa apreciación de él porque lo tengo aquí en vivo y en directo conmigo. La pasión que le pongo a mis cosas, es que me gusta, te lo juro. ¿Sabes qué? Y voy a aprovechar justamente eso para que me puedas contar qué ocurrió en la versión pasada, cómo se plasmó, cómo se desarrolló, cómo convocaste a los diseñadores. La versión del 2016 que fue la que yo monté, fue la primera versión que de verdad marcó quizás una diferencia de lo que por 6 años o 7 años se estuvo viendo lo que era moda green, que ok, muy chévere porque eran bolsas plásticas, cubiertos, cucharas y me encanta porque a la gente le das espacio o le das un abanico grande para que pueda crear y dejar que su imaginación vuele. Pero yo vine con la propuesta de estamos haciendo más basura. O sea, yo hago 40, 50 vestidos de papel, de plástico, de condones, de bolsitas, de toda la porquería que puedo decir y estoy creando 40 vestidos basura porque no se lo va a poner nadie. ¿Por qué esa idea no la reflejamos en ropa que se pueda poner en algún momento de la vida? Porque es ropa ponible, perfecto. Les encantó la idea, en el 2016 fue que arrancamos y lo que hicimos fue que... ¿Qué se llamaba, perdón que te interrumpa, donde te interrumpa es porque... No, no, dale, dale. ¿Qué se llamó ese 2016? Ese no teníamos nombre porque era la primera vez que yo venía a trabajar con la universidad y se llamaba moda green en el 2016. Pero la temática era los parques nacionales. Yo agarré 48 de los parques más espectaculares que hay en los 9 departamentos. O sea, no se me quedó ni uno y los puse a colazo y les dije al comité, mire, ustedes díganme que ustedes quisieran rescatar de todos estos parques que están aquí. Y cogimos por cada departamento dos, tres buenos parques. Hasta el parque de los dinosaurios en Sucre fue parte de también, porque están las huellas de dinosaurios. Entonces esas cosas hay que cuidarlas porque son parte de nuestro... Bueno, me imagino, es como si yo fuera boliviano, pasa que yo me siento súper boliviano. Pero es parte de nuestro país, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra sangre, entonces tenemos que cuidarlas. Es tu sentir, Sixto. Así fue que arrancamos el primero y cada diseñador le tocaba hacer una colección inspirada en ese parque. Las maravillas que hicieron eran impresionantes, porque le da rienda suente. Vestidos ponibles. Pero vestidos ponibles. Entonces lo que yo hice fue que yo uní 10 compañías que hacen industria nacional, como por ejemplo Patra, Toque, Jeans y toda esta gente que son nacionales y tiran la misma basura. Dijeron, ustedes van a brillar por primera vez en una pasarela, vamos a darle un diseñador a cada una de las líneas y así van a diseñar para ustedes. Dos de ellas se quedaron casados con los diseñadores. Me encantó. O sea, los contrataron, los firmaron y son los diseñadores de planta ahora de esas compañías. Y es lindo porque no solamente estamos concientizando en un show, sino que también estamos dándoles un plato de comida. O sea, un plato de comida a nuestros hermanos, que es importantísimo. No, por todos lados estamos bien, por todos lados estamos bien. Bueno, ¿y cómo te encontrás ahora? Porque en aquel momento los diseñadores fueron que tenías que clasificarlos o invitarlos y ahora haces un casting de diseñadores. ¿Cómo se hace la selección? Mira, la primera vez hicimos casting. La primera vez hicimos casting porque yo me daba cuenta que durante seis años siempre eran diseñadores con muy buen nombre. Y colegas de nosotros, Verónica Zapata, o sea, diseñadores muy capísimos. Y yo decía, pero ya es tiempo, yo creo que hay que darle un nuevo respiro a la moda boliviana. Y hay tanta gente talentosa. Porque Rosita Hurtado siempre va a ser nuestra Rosita Hurtado. Kenny Gutiérrez siempre va a ser Kenny Gutiérrez. Nosotros tenemos íconos de la moda como en República Dominicana, que tenemos a Oscar de la Renta. A Janine Azar, que hace toda la ropa a Jennifer López. O sea, tenemos gente grande. Y nosotros también aquí en Bolivia tenemos gente muy grande. Pero yo creo que ya es tiempo, en el 2018 que estamos, que le demos como que un respiro a toda esta gente nueva. Porque viene una nueva ola de diseñadores muy buenos. Entonces, ahí conseguí diseñadores capísimos. Que de hecho, de ahí salió mi costurera. O sea, de todas las colecciones que yo he ido, salió del primer moda green que yo hice. Porque cuando yo vi las ropas de la señora, yo dije, no, esto es clase A. O sea, unas terminaciones divinas. Entonces, el año pasado, como te dije, no podía hacerlo por las cuestiones de la fecha. Y este año sí estamos haciendo casting. Ya tengo un grupo de siete diseñadores que son ya con nombres. Atención, por favor. O sea, ahí tenemos a Armando Salinas, ya está confirmado. Ahí está Luis Daniel, ya está confirmado. Está Carla Fiorillo, está confirmada. Linda Padustini, está confirmada. O sea, tenemos ya nombres fuertes que ya están. Y ahora estos nuevos que vamos a coger van a hacer una fusión espectacular entre ellos para mezclarse y comenzar a coger otros aires. Porque hay gente que no tiene que hacer la oportunidad, ni el recurso, ni el tiempo de poder llegar a una gran pasarela. Porque, o sea, que hacer una gran pasarela obviamente cuesta. Entonces, estoy hablando a ti de esta producción sale fácilmente en 20, 25 mil dólares. Una producción para una noche. Que es una oportunidad grande para cualquier diseñador estar en esta tarima. Sobre todo porque toda la prensa sigue la universidad desde el primer año. Entonces, es una muy buena vitrina. Tenemos espacios todavía, por si acaso. Pero tampoco se pongan muy locos al final. Porque voy a hacer el... No quiero que se convierta en un bazar de diseñadores. O sea, quiero que se convierta en un gran show ecológico con buenos diseñadores. Eso está clarísimo. ¿Cómo haces con las temáticas? ¿Cómo haces cuando los sentás? Porque me imagino que no les hablas por grupo o a todos los sentás a una reunión. Sino que es una cuestión personalizada. Sixto, diseñador. Sí, sí, sí. Es importante. Entonces, porque me imagino que ahí debe haber hasta una relación fraternal, cordial. No, no tanto eso. Como decimos en Santa Cruz, tal vez a calzón quitado porque vos me vas escuchando. O yo te voy escuchando y voy analizando. Me imagino que así debe ser, ¿no? No, sí, mira, primero hacemos una reunión de todos, que la reunión la tenemos la semana próxima. Ahí ya van a estar todos, los que se supone que sean 20 en total. Porque quiero 20 y 19 en total. ¿Ah, 20? ¿2018 o 20? Sí, son 20, 20 van a ser prácticamente 100 vestidos y 100 vestidos se sacan en 55 minutos así. Ah. O sea, es un show de estos tipos, París, que no paran. O sea, tú vas ahí y vas a pasarla súper bien. Entonces, yo lo primero que hago es que hagas una reunión con todos ellos, para que todo el mundo sepa dónde estamos nadando, en qué piscina estamos. Si estamos en la piscina de este lado, estamos en el jacuzzi y cosas que no se nos hablan como de sitio. Y ahí les reparto sus temas. Este año te digo, van a ser prácticamente temas de los mismos que ellos dicen que son para ellos un paraíso. La pregunta es, ¿qué tú consideras que tiene Bolivia para convertirlo en un paraíso terrenal? Yo, por lo menos, yo en República Dominicana tengo el Océano Pacífico y tengo el Mar Caribe. Con esos dos ya yo mato a cualquiera. Entonces, ¿qué tienen ustedes aquí? Y me han hablado de cosas espectaculares. O sea, el árbol de piedra, las lagunas rojas, la chiquitanía. O sea, desde norte a sur, este y oeste, hay tantas cosas hermosas aquí que eso hace que Bolivia sea un paraíso terrenal. Entonces, eso es lo que vamos a lucir el 15 de noviembre. Bueno, atención, ya lo dijo 15 de noviembre, se lo iba a preguntar luego de la pausa, pero ya lo dijo luego del corte comercial. Permitíme, existo, debo irme a un cortecito muy breve, pero al regreso más de moda. Grin 2018 por una educativa. Ya volvemos. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnounet. En UNETV realizamos entrevistas positivas. Que resaltan los valores y la armonía con el medio ambiente. Porque la Universidad Nacional Ecológica es parte de la juventud. Es parte de tu familia. Te invito a que todos los días te enteres de nuestras actividades. De lunes a viernes a las 21.15 horas. UNETV. Salud y ecología en la televisión. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología. Donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Equipados con la mejor tecnología. Te esperamos rumbo a la acreditación Mercosur. Quiero ser el causante de tu mejor sonrisa. Por eso, ni lo pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En el área de odontología, la Universidad Nacional Ecológica me da la oportunidad de ser un profesional destacado. Con la mejor enseñanza y la clínica odontológica adecuada para mi formación. En la UNE, somos calidad académica. Nuestro programa es programa de la Universidad Nacional Ecológica. Esto es UNE Educativa y le agradecemos a todos los que se están sumando en este preciso instante, seguramente a nuestra sintonía. Hoy con Sixto Nolasco, sí, mírenlo aquí, lindo como siempre, con esa intención de poder abrazar al país. Que creo que objetivamente lo hace siempre que comparte tiempo con nosotros. Me gusta porque más allá de lo que él es extranjero, ya tiene un corazón boliviano, siente por nosotros, disfruta. Y creo que no solamente cuando... Bueno, mira, tienes el relleno veniano, tienes la cola de lagarto, tienes el majadito de pato, tienes el charque. O sea, en cualquier sitio donde te metas tienes algo espectacular. ¿Y único? No, sí. Mira, yo creo que la mezcla perfecta de Oriente y Occidente es coger un sonso en la mañana con un api. Mi amor, ahí sí. Ay, de maravilloso. O un moco chinchi y te metes a lo que sea de aquel lado, no sé. No, a mí, de verdad, hay muy buenos platos aquí. Es verdad que Cochabamba tiene la mejor comida de todo el país, pero en cada departamento se las traen, o sea, tienen cada cosa. Para que veas, Sixto, no hablo de más, hablo lo que es correcto. Te has llegado a adentrar tan en Bolivia que tu corazón palpita y siente mucho por nosotros y eso nos gusta mucho. Además que cuando salís hablas de nosotros muy bien, te gusta lo que pasa en Bolivia. Estás también en ese proceso ya hace tiempo, muchos años, y sabes cómo cuesta mucho aquí todo el tema de modas, etc. Pero estás en esa evolución y conoces de nosotros mucho. Por otra parte, hoy ahorita en este momento hablamos ya del Moda Green 2018, que lo decía antes de irnos a la pausa. ¿Qué fecha es? Es el 15 de noviembre, va a ser en La Manzana 1. Lleguen temprano, porque si vamos a tener un área que va a ser un área, tenemos como algunos cinco lounge a lo largo de la pasarela. Y esos lounge obviamente son rectores, gente de la universidad, gente VIP, todo eso. Es cultiva, ¿no? Pero vamos a tener, obviamente no se cobra por esto, la entrada es libre y vas a tener todo el patio entre Manzana 1 y la catedral. Todo eso va a estar para ustedes, más todo lo que es el otro lado después de la fuente. Bueno, nosotros terminamos exactamente antes de que llegue la fuente para poder dejar mucho espacio y la gente pueda ver el desfile. Va a ser un desfile espectacular. Creo que es una de las pocas veces, me atrevo a decir, que creo que es una de las personas que más partidos le va a sacar a La Manzana 1. Ustedes van a ver la escenografía que estamos haciendo. David le encantó, le encantó la idea, me la aprobó automáticamente. Va a ser una escenografía espectacular. Vamos alucinando con el edificio que una vez creo que fue una cárcel, algo así, no sé. Pero vamos alucinando con el edificio de La Manzana 1, de verdad que sí. Bueno, ¿y será un sábado? No, es jueves. Es un jueves. Queremos hacer los jueves porque queremos al otro día, y eso es para invitarnos a toda la prensa, queremos al otro día inundar todos los canales de televisión. Queremos estar otro día en PAT, UNITEL, RED1, ATV, todos los canales que puedan coger, que están más que invitados y saben que tiene también la señora Vienta, que si quieren pasarlo en vivo a algún pedazo del show, están más que bienvenidos. Porque lo que me encanta también de la universidad es que no es un evento egoísta, es un evento que se hace para el pueblo y por el pueblo. Entonces, no es un Bolivia Moda que tienes que tener ciertas caracterizaciones para poder entrar, o no es un Promociones Gloria que tienes, obviamente, los periodistas del canal de televisión donde está ahí, pero nosotros estamos en otro sitio. Aquí no. Aquí si tú quieres transmitir a medianoche, a las 10 de la noche en el noticiero, más que bienvenidos, lleven sus cámaras con tiempo, lleven su móvil con tiempo, y la gente pues que vaya con tiempo para que se puedan glomerar. Vamos a empezar ahora a Americanas, o sea, yo soy muy puntual con eso, la invitación va a decir 7 y media porque hay que dar un margen de media hora. De la noche 7.30 en punto. Exacto, 7 y media, va a ser que el público en general sí debería estar ya acercándose a cuestión de las 7 de la noche para que cojan muy buenos espacios, porque te digo, el espectáculo va a valer la pena verlo, va a valer la pena salir de su casa esa noche y estar viéndolo. Y como papito Dios está siempre con nosotros, va a ser una noche espectacular, sin nubes, lleno de luces y todo, van a ver. Ah, gloria a Dios. Bien, el Moda Green 2018, Paraíso Terrenal, ¿quién le puso el nombre? No me puedo quedar, no me puedo quedar. Con el crédito. Sí, no me puedo quedar con todo el crédito, pero la mitad, la mitad fui yo, la mitad fui yo, la otra mitad fue David. Puede haber que David se ha portado re súper cool, tiene una súper chévere amistad. Entonces yo le hablé a él de terrenal, le dije, tenemos que buscar algo que sea terrenal, pero algo que sea como espectacular y tal vez hay algo que la gente quiera, me dice, pero no le ponemos paraíso. Y yo, bueno, sí, paraíso está chévere, y juntamos paraíso terrenal y es como que, es como hasta el nombre de un libro. Le dieron, como se dice, por todo lo alto. No, y va a ser, va a ser divino. Que impacta además. Bueno, y hablemos ahora de las, de los diseñadores 2018. Van a entrar en una clasificación, ellos van a tener casting, o quienes nos están viendo, diseñadores que tienen amistad con Sicto, pero lo acaba de decir en el primer, en la primera parte, que los consagrados, o por lo menos los que ya tienen trayectoria, etcétera, estarán ahí, obviamente invitados. Pero está apostando por otra gente nueva y por otra buena cantidad que se está probando y que a él le gusta también su, porque tiene sus estilos, ¿no? Eso es lo lindo, yo creo que cuando tú tienes un show, tienes que tener la parte de lo que es variedad. O sea, la forma en que yo monto los desfiles de moda, el trato que tenga, que tenga un ritmo que sea cómodo. Porque alguien me estuvo diciendo que obviamente la última parte de la frase no la voy a poder decir porque estamos en televisión y es seria, aunque yo como que soy muy charlatán. Pero alguien me dijo que los ojos aguantan hasta que se cansa. Una vez tú te cansaste de estar sentado, ya todo lo ves igual, no lo disfrutas igual. Entonces yo creo que un show es importante tener variedad, tener muchas diferencias, para tener esos sabores de cada uno. O sea, uno puede ser muy sporty, muy simple, otro es más complicado, más vanguardia. Entonces eso es lo lindo de tener un show. Yo no puedo hacerte un show de que vayan creciendo y que comencemos siempre por lo más suave y terminar con lo... Porque es predecible. O sea, yo quiero que de momento tú salgas en Trajebaño, porque hay una diseñadora en Trajebaño también que va a hacer unas cosas y lo va a hacer con unas semillas que son de unas plantas, creo que son de pando. Y son unas plantas originales que las semillas son gigantescas, las partes del medio y hace basura que te mueres. La señora va a hacer todos los Trajebaños en eso, va a hacer una cosa espectacular. Entonces de ahí yo la saco y le meto a alguien que haga ropa de niño, pum, y bajo la temperatura. Y después de ropa de niño busca a alguien que haga hombre, entonces ese ritmo que mantiene los shows de Sisto, como que guau, guau, que espectacular. Entonces eso vamos a tenerlo en Moda Green. Te digo, va a ser un show muy bueno. Entonces, ¿qué le decimos a los diseñadores? ¿Qué le decimos? Que todavía tienen tiempo, todavía ustedes tienen tiempo. Vengan y acérquense aquí a lo que es la Universidad Nacional Tecnológica... La Universidad Nacional Ecológica. Estamos aquí en la carretera Cotoca, creo que es kilómetro 9, algo así, si no me equivoco. Bueno, la van a encontrar, no se van a perder. Vayan como si fueran para Cotoca y vengan. Yo voy a estar en las mañanas acá, así que pueden venir o pueden llamar y decir, mira, quiero hacer una cita con Sisto, pero esto tiene que ser todo hasta antes de quizá el 15 de octubre, porque no les va a dar tiempo a coser, porque después tienen un mes exactamente. O sea, antes que el 15 de octubre yo tengo que llenar por lo menos 3, 4 diseñadores más me caben. Apliquen, apliquen, es fácil. O si no, lo que pueden hacer es visítenos en nuestra página del Facebook, que es Moda Green, y ahí vas a mandarme tu fotito, me mandas fotito de tu ropa, mira, Sisto, te viene el programa, estamos interesados o estoy interesado en participar, esta es parte de mi colección, me dejas tu número de teléfono, nosotros todos los días estamos contestando las llamadas. O sea, ahí es fácil. Una consulta, si el tema de Moda Green, ¿puede alguien de Oruro, La Paz, Sucre, Trinidad, Tarija? Ojalá, el año pasado sí vino gente de Sucre, que fue Jimmy Choo, Jimmy Choo es gente de Sucre, que él fue quien hizo lo de las capas estas de dinosaurios que eran espectaculares. Y entonces a él le tocó a la gente de Toque Jeans e hizo unas telas de puro retazo, que de hecho yo terminé comprándole un pantalón. Dije, de verdad me encantó, por otro lado le digo, no, yo sé que te costó hacerlo, aunque, o sea, cóbrame barato, pero cóbrame, porque yo creo que también uno tiene que cobrar sus cosas. Y entonces, pero sí, ojalá, ojalá venga, creo que viene gente de, si no me equivoco, del Beni, del Beni es, sí, del Beni creo que me contactaron dos personas, sí, Beni Alonso, creo que vienen dos señoras del Beni que hacen macrame, hacen un montón de cosas espectaculares. O sea, esto es una fiesta prácticamente para todo el que es sastre, costurera, diseñador, todo el que ame la aguja del hilo y todo el que sienta que tiene que poner un grito de gana para la Pachamama. O sea, esta es la forma de decir, tú sabes que vamos a concientizar a la gente, haciendo una colección que sea espectacular. La Madre Tierra se presenta ese día, el 15 de noviembre, en Manzana 1, jueves, realmente de película, todo lo que nos está adelantando. Yo le agradezco mucho, porque si ustedes se dan cuenta, no solamente para mí aquí hoy, sino que él no se guarda nada, es un hombre que está con una expectativa a flor de piel. Lo transmite, no solamente aquí conmigo, sino que traspasa las pantallas y usted puede sentir igualmente esa muy buena energía que se respira, se siente. Y esperamos que Sixto Nolasco, a través de Paraíso Terrenal, con el Moda Green 2018, pueda colmar todas las expectativas que yo desde ya doy fe que con seguridad así será. Pero de todas maneras, un poco respaldando a Sixto, carretera Cotoca, kilómetro 5 y medio, 5 y medio, y aquí nos encontramos, aquí él está en el transcurso de la mañana, por el momento. Y bueno, igual saben ustedes que está en las redes sociales, Sixto Nolasco, para poder darle seguimiento a esto. Y recuerden, es con un casting, el tema de diseñadores. Y para ir cerrando la entrevista, el casting también para las señoritas, todos aquel... Hombres, mujeres. Señoritas y señoritos. Todos. Sí, ahí cabe de todo. Mira, esto es bien importante, el casting de los modelos va a ser el día 6 de octubre. Esto estamos buscando chicas y chicos entre... Las chicas son entre 18 años y 35 años. Es cómico, porque tuvimos que subir la edad, porque hay mujeres que a los 34 y 35 se ven espectaculares, porque escribió una señora, una chica, y dice, ¿y qué pasa si era de 18 a 25? Pero yo tengo 32 y luzco espectacular. Digo, pues vamos entonces, y es verdad, hay mujeres que a los 30 y tantos están luciendo divinas, y necesito ropa para mujeres de verdad. O sea, yo no puedo hacer un desfile de moda con 4 o 5 niñas, que todas sean secas, entre las tallas 0 y 2, porque no es real. Entonces, si yo estoy vendiendo una realidad, y estoy vendiendo que tenemos que cuidar el planeta, lo primero que tengo que hacer es sacar gente saludable. Todo el que tenga salud, todo el que se vea espectacular, que tenga un tono de piel bonito, que se vea bien, que esté proporcionadamente entre los 18 y los 35 años, más que bienvenido. Las chicas tienen que ir vestidas en negro, preferiblemente vestidos que se ha ceñido el cuerpo, no sexy, no quiero transparencia, no quiero escotes profundos, no es bolicheo, pero con un vestido se pueden ver piernas, y se puede ver figuras. Tacos altos negros, y por favor, que no sean plataformas, las plataformas son para las mujeres, que no tienen nada de gusto. Si usted es bajita, proyecte, y hágase bella proyectando, usted no necesita una plataforma para lucir bien. Así que zapatos altos de estileto, y maquillaje muy suave. No pagamos de discoteca, no vamos a un concurso de belleza, vamos a un casting de modelos, las mujeres tienen que estar siempre muy suaves, maquilladas, para nosotros poder verle las pieles a ustedes, porque algunas de las cosas van a ser piel, traje de baño, aquello roto, y queremos ver que tengas piel linda, para maquillarla suave, que se vean naturales, todos los cuadros están muy bien pensados. Después, por otra parte, los varones tienen que venir con pantalones ajustados, jeans, preferiblemente oscuros, no rotos, como lo están usando todo el mundo ahora, lo quiero cosas bien clásicas, y una polera blanca, preferiblemente que no tengan ningún dibujo. Una polera blanca de esas normalitas, Hens, Calvin, lo que quieran, que se vean lindos, que se vean limpiecitos los nenas y las nenas, que se vean chéveres, y lo que va a importar ahí es su actitud, su actitud, como me camina y me convence, porque la pasarela de este año de Moda Green va a ser bien larga, bien larga, te lo juro. Antes decían que Boulevard es la pasarela más larga del país, después en Sucre sacaron la pasarela de 120 metros, deja que ustedes vean la de nosotros, interminable, pero va a ser parte de ella, además queremos que todo el mundo se lo disfrute, y eso es importante. Bello. Menos los modelos, mentira, mentira, pero va a ser un buen show, lo que pasa es que estamos cogiendo, estamos aprovechando todo el edificio de la Manzana a una, y córrela, la pasarela corre completa de lado a lado, va a ser espectacular. Biencísimo, y solamente aquí nosotros hemos tenido el privilegio de darle por menores detalles de lo que va a ser el Moda Green 2018, el próximo 15 de noviembre, denominado Paraíso Terrenal. Gracias, Sixto, querido, por la visita, sabemos que esta definitivamente no va a ser ni la primera ni la última entrevista, agradecerle por la predisposición de tiempo, espero que ustedes en casa hayan recepcionado toda la información, el detalle, y además invitarlos a que le den like y sigan nuestras redes sociales, todas las plataformas, este programa que se emite hoy, y que ha sido un privilegio entrevistarte, Sixto, y me comprometo contigo para traerte a los diseñadores, señora, vez que comenzamos a repartir todo, que ellos estén como más normalitos, lo hacemos y hacemos un mini tour por acá también, y te los vamos mandando de dos en dos y cosas así, para que la gente también vea lo que está pasando, calentando motores nosotros aquí, mostrando, todo lo que sume correctamente y no te des mal la digestión cuando te vayas a acostar, entrele al cuerpo, entrele, aquí, y aquí nosotros te lo reflejamos todos los días en UNE Educativa, muchas gracias a Sixto, gracias a ti por invitarnos, a ustedes en la casa, despedirlos con un super abrazo, muchas bendiciones, hasta aquí punto final para UNE Educativa, muchas gracias, permiso.